Con el Presidente Comunal de Ricardone, Juan Carlos Doria, acerca de la obra de Cloacas, ¿cómo está desarrollándose? Bueno, de hace años también venimos trabajando para nuestro pueblo con el proyecto de la obra de Cloacas. Hoy, gracias a Dios, tenemos todo presentado, tanto en Nación como en Provincia. Así que, bueno, agradecer también al Gobernador por este tema y por esta inquietud hacia nuestro pueblo, este compromiso, al Ingeniero Garibay también, porque, bueno, todo ha aportado, la gente hidráulica, todo lo que hicieron en este proyecto, un proyecto maravilloso, creo que para el 90% de nuestro pueblo, que ya está todo aprobado, así que pienso que si Dios quiere, si no sé qué hay más sistema económico a nivel nacional, creo que se va a licitar dentro de acá dos, tres meses, la obra de Cloacas para el pueblo de Ricardone, ¿no? Una obra de más de 200 millones de pesos. ¿Con suerte podrá empezar dentro de 2018? Voy a decir una mentira, pero sí, ojalá que no sea una mentira, pero... ¿Por qué no me gustaría decir...? Bueno, por lo menos una intención, una aspiración. No, lo lindo de todo esto es que ya está todo presentado, está todo aprobado, hasta el punto y coma, toda la observación hecha de lo que ellos, por lo cual pidieron. Así que, bueno, yo creo que falta que se presente en la empresa, que eso va a salir a, creo que, una orden a nivel provincial. También, bueno, estamos contando con el apoyo de nuestro senador. Yo creo que va a ser una obra maravillosa para nuestro pueblo. Así que, bueno, esto ya está. También tenemos presentado a Nación un proyecto para pavimentar 5 o 6 calles principales de un presupuesto de 30 millones de pesos. Bueno, queremos encaminar con un montón de proyecciones para nuestro pueblo. Creo que están dadas las condiciones. Y, bueno, creo que esto de a poquito vamos a lograr llevar a Ricardone a un lugar diferente con toda esta obra que son necesarias para nuestro pueblo, que a lo mejor nos va a llevar un año o dos, pero lo importante es que está todo proyectado para que esto se lleve a una conclusión. Bueno, muchas gracias.